Hace unas semanas, venimos a la colonia Bello San Juan, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera, a los planes de renderos, para denunciar el mal estado de sus arterias, ya que estaba generando complicaciones para transitar. Bueno, ya merecía hace como tres años, porque esta cuestión, todos los vehículos que viven en la Bello San Juan, pasan por aquí, entrada y salida, entonces, esto estaba ya deshecha la calle. El reporte comunitario fue efectivo, y la alcaldía de San Salvador atendió su llamado. Ya está la maquinaria y el recurso humano trabajando en un plan de bacheo en la zona. Mire, teníamos tiempo de estar hablando de esto y nunca lo habían podido venir a arreglar, y gracias a Dios que los estoy viendo que están trabajando. Esto ha sido, pues, una, ¿cómo le quiero decir? Una solicitud que habían estado haciendo. Sí, y varias gente han estado hablando, y ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, y estamos contentos, pues, de que están arreglando, aunque haya problemas para la salida, pero quedando bien las cosas, pues, ni modo, que estamos bien, vaya. Los habitantes de la colonia Bello San Juan se mostraron satisfechos con los trabajos. Esperan que, de ahora en adelante, se tenga un mantenimiento constante para la durabilidad de las obras, como por la seguridad vial de todos los residentes. Contento que ya empezaron a hacer algo por las calles, pues, pese a que están bastante feas, como ustedes pueden ver, está bastante deteriorado todo, y daño de vehículos, daño de un montón de cosas, pero, entonces, sí, en la personal me siento muy bien que empezaron a reparar esas calles, y, pues, espero que la reparen todo alrededor, y no solo esa, sino que todas las demás. Para Frente a la Comunidad, Wilson Oliva.